Japón es un rival muy motivante siempre, por supuesto, nos hemos cruzado con Japón en varias ocasiones y siempre ha sido un reto para las jugadoras, es enfrentarse a una de las potencias de fútbol femenino, te exige el máximo y como siempre ante un reto tan grande, pues si saca un buen resultado, pues es un día para recordar siempre. Bueno, yo creo que esperar un gran nivel de Japón es previsible, siempre saca grandes generaciones y ahora tiene una mezcla de jugadoras que estuvieron en Costa Rica, en Jordania, en Papúa, las conocemos desde hace tiempo y siguen un mismo estilo de juego, tienen un gran nivel, pero bueno, es un reto posible también para las nuestras. Bueno, la verdad es que nos sentimos muy reforzados por el seguimiento que estamos teniendo desde España, sí que es importante para las jugadoras el respaldo que nos llega desde la distancia, lo agradecemos y ojalá podamos responder a nuestra afición con un buen partido el día de mañana para que puedan disfrutar y sigan enganchados a esta selección. Pues a nivel personal la verdad que muy contenta por el debut, por la victoria del equipo, el equipo jugó muy bien y la verdad que es muy importante empezar ganando en esta fase de grupos tan complicada y la verdad que tengo una alegría enorme. El grupo es una piña, es una piña desde la primera hasta la última y creo que eso también se nota en el campo a la hora de jugar, la compenetración que tenemos, al final es lo que cuenta el grupo humano que se crea y lo que queremos es que se refleje también en el campo y que la gente pueda ver que es muy importante el grupo. Pues estamos muy contentas porque nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en esto, que estamos luchando por conseguir nuestro objetivo, que al final es algo muy complicado, pero bueno, sabemos que lo podemos hacer y desde España pedimos que nos apoyen al máximo porque nosotras confiamos en este grupo de personas y queremos que nos apoyen.